Hola en este vídeo te voy a enseñar a hacer esta pulsera con nudos serpiente espero que les guste no olviden suscribirse y darle like comencemos para hacer la pulsera vamos a necesitar tijeras, hilo chino del color que quieras encendedor y una tabla con pinzas lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra tabla con pinzas y dos hilos de 50 centímetros cada uno ahora vamos a quemar las puntas para que sea más fácil el trabajo ahora vamos a dejar aproximadamente 20 centímetros y lo vamos a poner en la tabla con pinzas ahora vamos a separar los hilos, acá tenemos el derecho y el izquierdo para comenzar el izquierdo lo vamos a dejar ahí y poner recto y el derecho vamos a hacer como una especie de P pero vamos a meter el hilo por debajo del hilo que dejamos al comienzo ahora con el mismo hilo vamos a pasarlo por arriba de todo de esta manera y con el izquierdo que lo dejamos al comienzo ahí vamos a pasar por debajo de todo como pueden verlo ajustamos muy bien para que no se nos salga el tejido nunca y así es como se ve nuestro primer nudo ahora vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner el izquierdo recto y el derecho lo vamos a meter por abajo del izquierdo formando una P ahora el derecho lo vamos a poner por encima de todo de esta manera y con el izquierdo lo vamos a pasar todo por debajo ajustamos bien es muy importante que ajustes bien para que no se les salga el tejido y se aprecie más repetimos esto hasta tener el largo que quieras recuerda poner los nudos lo más pegadito que puedas para que se aprecie mejor aproximadamente vamos a hacer 13 nudos si quieres puedes hacer más o menos una vez que acabes te tiene que haber quedado algo así ahora lo que haremos es sacarlo de la tabla y cortar el exceso ahora le haremos un nudo a cada extremo el exceso de hilo lo cortamos y luego lo quemamos ahora necesitaremos un hilo de 20 centímetros ahora cerraremos la pulsera en mi canal tengo un video que te enseño como cerrar la pulsera con nudo plano te dejo el link en la descripción y algo así ha quedado la pulsera espero que te haya gustado el video no olvides suscribirte y darle like nos vemos en un próximo video hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.